En este vídeo te enseñaré paso a paso cómo hacer una animación 2D en Toon Boom Harmony. ¿Quieres aprender cómo? Acompáñame en este vídeo. Al abrir Toon Boom Harmony tenemos la siguiente ventana en donde en nombre podemos cambiar el nombre del proyecto, en ubicación donde iría el proyecto, tamaño de cámara tenemos distintos tipos y tamaños por ejemplo 4K u 8K pero yo lo voy a dejar en Full HD 1920 x 1080 en 24 fotogramas por segundo, el campo de visión en vertical y le damos a crear escena. La interfaz es bastante similar a todos los software de animación que hay en el mundo, vamos a ir aprendiendo los paneles y herramientas a medida que vayamos utilizándolas, por lo mismo lo primero que vamos a hacer es ir a la línea de tiempo, a la opción carta de color, vamos a pintar de color blanco nuestro proyecto y esta nueva capa la vamos a bloquear. Cuando creamos un proyecto por defecto dura 60 fotogramas, vamos a editar eso en escena, duración de escena y vamos a cambiar a 72 fotogramas, le damos a aceptar y ahora nuestro proyecto dura 3 segundos, en Tumbum Harmony tenemos dos tipos de capas, vamos a agregar una en agregar capa de dibujo, de nombre le vamos a poner por ejemplo poses claves y acá es muy importante en capa de líneas y capa de color cambiamos a mapa de bits y vamos a activar extender exposición durante escena, le damos a agregar y cerrar y ahora esta capa dura todo el transcurso de la animación. Ahora vamos a ir al panel de color y acá como pueden ver tenemos una paleta que viene creada por defecto con el proyecto y tiene diferentes colores que vienen creados al momento de iniciar Tumbum Harmony, yo les recomiendo que creemos una nueva paleta de color enfocada solamente para el boceto de la animación, entonces vamos a ir a la parte superior donde dice paletas y vamos a agregar o crear una nueva paleta, como pueden ver con el signo más nueva paleta y acá le cambiamos el nombre a por ejemplo boceto, en tipo de paleta elegimos color, le damos a aceptar y ahora esta nueva paleta de color trae un color por defecto el cual utilizaremos para el boceto, en Tumbum Harmony cada vez que utilicemos una herramienta diferente, en propiedades de herramienta se verán distintas opciones por ejemplo acá al seleccionar la herramienta pincel cambian las opciones, tenemos diferentes pinceles para elegir yo les recomiendo el pincel rough paper para hacer el boceto de nuestra animación y con estas flechas que tienen cada una de las uniones de los paneles podemos desplegar o adaptar de mejor forma la interfaz a nuestro espacio de trabajo y comenzar a dibujar, en el fotograma 1 de nuestra animación vamos a hacer la primer pose clave de nuestra animación que será de esta forma, vamos a hacer una animación bastante sencilla, también si quieren borrar algunas líneas tenemos la herramienta borrador que también en propiedades de herramienta podemos elegir diferentes tipos de pinceles, por ejemplo puede ser soft eraser para hacer más suave el borrar las líneas y dedicándole más tiempo a nuestros dibujos tenemos el siguiente resultado, ahora en la línea de tiempo vamos a avanzar por ejemplo al fotograma 26 en donde vamos a crear un nuevo dibujo con esta opción llamada crear dibujo vacío, le damos a esta opción tenemos un dibujo vacío como pueden ver tenemos dos dibujos en esta capa y activamos el papel cebolla el cual nos permite ver tanto el dibujo anterior y posterior, en este caso solo tenemos un dibujo anterior y ahora sí vamos a hacer el segundo dibujo clave de nuestra animación guiándonos por supuesto por el primer dibujo obteniendo el siguiente resultado, volvemos a desplegar nuevamente la línea de tiempo, tenemos dos dibujos, vamos a avanzar en el tiempo para crear el tercer dibujo clave, avanzamos y seleccionamos por ejemplo el fotograma 49, le damos a crear dibujo vacío, activamos el papel cebolla para ver el dibujo anterior y vamos a hacer la última pose clave de nuestra animación, va a ser bastante similar al dibujo anterior con una leve diferencia, vamos a activar la herramienta cuchilla, vamos a seleccionar solamente la cabeza, editamos el pivote de esta área del dibujo, rotamos y vamos a reacomodar la cabeza de la chica para hacer una mejor pose, por ejemplo ahí lo tenemos y finalizamos con el dibujo, ahí lo tenemos y ahora vamos a volver a hacer visible la línea de tiempo con el icono de las flechas, vamos a desactivar el papel cebolla, le damos a restablecer vista y vamos a ver la animación que tenemos hasta el momento con solamente las poses claves, le damos a play. Ahora vamos a hacer un paso muy importante, con las flechas de la derecha vamos a volver a hacer visible los paneles y en el icono del signo más vamos a activar carta de rodaje, este panel nos va a permitir poder marcar nuestros dibujos, por ejemplo acá tenemos la capa poses clave, seleccionamos el primer dibujo y le damos a la opción marcar como dibujo clave, vamos a ir al segundo dibujo de la animación, lo seleccionamos y le damos a marcar como dibujo clave nuevamente y hacemos lo mismo con el tercer dibujo, ahora tenemos los tres dibujos marcados como dibujos claves los cuales son identificados con el color rojo, vamos a agregar capas de dibujo, le cambiamos el nombre a por ejemplo planificación y en capa de líneas y capa de color en mapa de bits, le damos a agregar y cerrar y esta capa la ponemos por debajo de las poses claves y vamos a hacer la planificación, algo muy importante para saber qué vamos a hacer con nuestra animación, lo hacemos de esta forma como pueden ver y el primer dibujo sería obviamente el dibujo número 1 y las poses claves se cierran con un círculo, hacemos lo mismo con el dibujo número 2 que está ubicado en el fotograma 26 y con la tercera pose clave que está ubicada en el fotograma 49 también la marcamos con un círculo y vamos a continuar la animación hasta el fotograma 72 y agregando lo demás como pueden ver los dibujos o los números que están con una línea bajo ellos son los breakdowns y lo demás son los dibujos intermedios o intercalados, entonces de esta forma se planifica rápidamente una animación, una vez hemos finalizado podemos bloquear esta capa, seleccionamos la capa poses claves y vamos a enumerar cada uno de los dibujos para trabajar en orden, por ejemplo la primera pose clave es el número 1 y la segunda pose clave sería el fotograma número 26 o el número 26 y la tercera pose clave sería con el número 49 todas cerradas en círculos, seleccionamos la capa poses claves con botón derecho le damos a duplicar capas seleccionadas, la ponemos por sobre todas las capas y le cambiamos el nombre a breakdowns con doble clic, ocultamos la capa poses claves y vamos a hacer solamente visible la capa breakdowns y la capa planificación, vamos a ir al fotograma 21 le damos a crear dibujo vacío, vamos a activar el papel cebolla para hacer el primer breakdown de nuestra animación, ahora vamos a activar un nuevo panel el panel es papel cebolla, como pueden ver acá tenemos este panel que puede parecer un poco confuso si le damos a por ejemplo mostrar papel cebolla avanzado el icono cambia de forma y acá por ejemplo como pueden ver tenemos solamente visible el dibujo anterior y posterior y podemos editar cuántos dibujos queremos que se vean también la opacidad y otras herramientas, lo que es importante acá es cambiar por dibujos para solamente ver un dibujo anterior y un dibujo posterior, esa es la idea de cambiar y ver por dibujos también acá tenemos la opción que solamente nos muestre los dibujos claves que es la letra K, por el momento lo vamos a dejar así para comenzar a dibujar el primer breakdown de nuestra animación, marcamos el número 21 con la línea abajo y vamos a guiarnos tanto por el dibujo anterior y posterior para hacer esta pose y ahora vamos a crear el segundo breakdown que se ubica en el fotograma 45 según la planificación, le damos a crear dibujo vacío y vamos a dibujar esta nueva pose, en esta pose en particular vamos a hacer que el cuerpo sea una especie de dibujo intermedio o intercalado pero la zona de la cabeza y el cuello va a ser una pequeña anticipación antes de hacer el movimiento final de esta forma, en la línea de tiempo he reubicado este dibujo al fotograma 42 entonces vamos a ir a carta de rodaje a marcar también estos dos nuevos dibujos, seleccionamos el fotograma 42 y le damos a la opción marcar como dibujo de descomposición y vamos a ir al fotograma 21 y le damos a marcar como dibujo de descomposición, entonces ya tenemos todos los dibujos principales de nuestra animación marcados y si quieren ver una previsualización de su animación no olviden activar la herramienta bucle y le dan a play para ver constantemente su animación, play y podemos ver lo que hemos logrado hasta el momento, los dibujos principales se ven bastante bien, con botón derecho sobre la capa breakdowns le damos a duplicar capas seleccionadas, la tomamos la ponemos por sobre todas las capas con doble clic le cambiamos el nombre a in-betweens y ocultamos las demás capas que sólo sea visible la capa in-betweens y planificación y acá simplemente nos vamos a ir guiando por la planificación para hacer los nuevos dibujos, el primero de ellos se ubica en el fotograma 19, le damos a la opción crear dibujo vacío y vamos a hacer el primer dibujo intermedio intercalado o in-between de nuestra animación, volvemos a activar la línea de tiempo y vamos a crear un nuevo dibujo, en este caso corresponde en el fotograma 24, seleccionamos el fotograma 24, le damos a la opción crear dibujo vacío y vamos a hacer un nuevo dibujo intermedio una vez lo tenemos listo vamos a ir al siguiente dibujo intermedio ubicado en el fotograma 45, le damos a crear dibujo vacío y vamos a hacer este nuevo dibujo ayudándonos del dibujo anterior y posterior con el papel cebolla, volvemos a activar la línea de tiempo y vamos a ir al último dibujo intermedio ubicado en el fotograma 47, le damos a crear dibujo vacío, volvemos a activar la vista de la cámara a toda pantalla para hacer el último dibujo intermedio, le damos a play y este es el boceto de la animación que hemos logrado en este primer tutorial, por último vamos a volver a activar el panel carta de rodaje y como pueden ver en la capa in-between tenemos los dibujos pero no todos los nombres de los dibujos corresponden a la posición de los fotogramas por lo que vamos a cambiar eso, lo podríamos hacer dibujo a dibujo pero toma mucho tiempo, seleccionamos la capa in-between en la parte superior, seleccionamos todos los fotogramas con botón derecho dibujos cambiar nombre por fotograma y automáticamente todos los dibujos de esta capa van a tomar el nombre de la ubicación del fotograma, vamos a archivo, exportar tenemos película y GIF animado vamos a exportar ambas, primero GIF animado, en examinar elegimos la carpeta en donde queremos exportar, le cambiamos el nombre a la animación GIF por ejemplo chica animada, chica, chica boceto como ustedes quieran, intervalo de exportación todo, bucle y le damos ok para que se exporte la animación como GIF, ahí lo tenemos exportada y vamos a exportar también como película y también acá tenemos otra ventana similar pero un poco diferente, entonces acá seleccionamos H.264 elegimos la carpeta donde queremos que vaya nuestra animación, le cambiamos el nombre, intervalo de exportación todo, le damos a aceptar y se exporta la animación y acá las tenemos el GIF y el vídeo, por ejemplo vamos a ver primero el vídeo pueden ver que la calidad es realmente genial y los trazos como si fuese el lápiz grafito los lee a la perfección, este sería el vídeo de la animación, ahora vamos a ver el vídeo o en este caso el GIF de la animación y como pueden ver la calidad de este GIF es realmente genial, muy similar a la calidad en vídeo espero este primer tutorial les haya sido útil, no olviden al finalizar cerrar TUMBOOM HARMONY, los espero en el siguiente vídeo